Pobres tan ricos, el corazón... Está más chido que el microbus enchulado de mi carnal El Pirañas. Sí, yo creo que así debe ser el paraíso de los tropicalosos, ¿no? Ah, oui, oui, mi hippie, it is nice. Y en vez de San Pedro te recibe Chicoche, ¿eh? ¿Qué onda, Friducha? ¿Ahora no te tocó el arrimón en el transporte proletario como la otra vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si para eso vino tu servilleta. ¿Qué onda, Zahualcoyote? ¿Ya listo para tocar el tepón Axtlé? A ver, se llama Tizoc y es el cantante. ¿Ah, sí? Qué padre. Pues bienvenido al Palacio de Peluche, Tizoc. Pues me cae que tu antro te quedó bien chido, carnal. ¿Ves? Te lo dije. Y por ahí está el guardachicles, ¿no? A la orden. Les ofrezco un refresco en bolsita de plástico. Arratón, carnal. Entonces, a ver, dime, ¿cómo va a estar la onda acá? Pues mira, ustedes los del grupo van a poner los instrumentos y nosotros el equipo de sonido. No, pues ya rugiste, carnal. O sea, o sea, o sea, Mau. ¿Me puedes explicar qué hace este nopal aquí? A ver, Mau. Cuando me dijiste que este lugar era para la raza, pues pensé que hablabas de humanos, no de perros. Pues este perro no solo ladra, también muerde y bien cañón. Pues vas, órale. A mí se me vacunaron contra la rabia. ¿Cómo ves, chavo? No, no, a ver, ya, no vale la pena, ¿sí? Frida tiene razón. Vamos a calmarnos y llevarla tranquila. Pues es que yo estoy calmado. Es él el que quiere pelear. Así lo educaron seguro en su pueblo de muertos de hambre. No, no, no. Ey, ey, ey. A ver, tú tendrás todo el dinero, ¿sí? Pero Tizol tiene más clase en el dedo chiquito del pie que tú en todo tu cuerpo. Bofo y fresa, ¿ok? O sea, no me puedo creer. Yo estoy bofo. O sea, ya es una nativa. ¿Qué más falta, Frida? ¿Que te vayas a vivir a su pueblo o a su rancho? Tato, neta, en buena onda baja. Tizol está aquí para ayudarnos con el antro y business, our business, man. Si no te late, te regreso tu lana y aquí terminamos esto, ¿te parece? A ver, ya, ok. Solo que tú te vas a encargar de él porque ya vi que no te molesta que se te peguen sus pulgas. ¿Y tú, Pocahontas? Suerte con tu vida. Vamos por unas cubas. No me toques. Hola. Hola. ¿Pesía que todos estamos cool, ¿checamos el audio? A ver, Tizol, ¿Que si checamos el sonido de una vez? Ah, no, sí, sí. Checamos lo que quieras. Ok, vamos. ¿Vamos? Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado Tizol, ¿qué te pasa? Tipo, pareces cachorrito. Nada más le falta mover la cola, ya sabes. Si te hubiera, estuviera moviéndola así de rápido en una ocasión especial. ¿Por? ¿Cómo que por? ¿No te diste cuenta lo que hiciste? Me defendiste en frente de todos tus amigos, esos fresas. No, bueno, es que eso hago desde chiquita. Tipo, tengo... Defiendo las causas justas, ¿me explico? Nelson, me heep it is nice. Lo que pasa es que te gusto. Ah, sí, ajá. Mira, yo tengo, tipo, el carácter de ayuda de la princesa Diana. ¿Y qué? ¿Las princesas no se enamoran de los plebeyos? Porque, siendo sincero, yo también soy plebe y bello. ¡Ay, qué hora! ¡Ay, qué hora! No, a ver, no me confundas. Al contrario, es para que se te quite la confusión. Estás que te mueres por mí, Frida. ¿O no? Yo no que ella se está muriendo por mí. Sí, de paso. Sí. Se derrite por mis huesos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Chale, mi heep it is nice. Estoy bien emocionadísimo con el toque de mañana. O sea, venía el estrellato. ¿Te imaginas? Vas a ser el rey de la onda tropicalosa y así. ¿Neta? Esto hay que celebrarlo. Vamos a una pulcata bien chida que conozco y nos echamos unos curados de piñón bien babosos, así con alacrán. A ver, Tiso, ¿tú sabes qué? Las costumbres populares, bien, sabroso, bravo. Pero eso suena peor que comer insectos, ¿sabes? Uy, habló la niña fresa. No, está bien, está bien, no hay fijón. Entonces, ¿qué? ¿Nos echamos unos chelones así, bien muertos acá o qué? ¿No? Ok, sí, me da bien. Happy hour, proletarias, ¿sabes? Va. ¿Y ahora por qué tan feliz, hermanito? ¿Que la hippie is nice y su familia ya se van a vivir a otro lugar? ¿O qué onda? ¿Qué quieres, Perla Ivette? Tengo que decirte algo. Escupe, Lupe. Eso nos da en tu familiar, privadísimo. Entre cuadernos. Sin hojas, sueltas. Oh, 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 X. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Stizok? ¿No íbamos a celebrar lo del concierto y así? Eh, ya no tengo ganas. ¿Cómo? Venía súper contento. ¿Por qué estás tan majoneado, eh? Las cosas privadas que le pasan a uno a perjudicar. Ya sabes cómo es esto del fútbol, ¿no? Ah, vale. Ajá. Pues sí te ves como que estás grave y así, ¿eh? Pero ya, a ver, no te abras. Aunque sea, vamos a tomar una cerveza. Bueno, pues ya, ¿qué? Bueno, voy por las chelas. Espérame aquí a Fulita porque a mi jefe no le gusta vernos chelando aquí en la casa. Seguro, pero no te tardes. Simón. ¿Qué onda? ¿Listo para la toca de mañana? Simón. ¿Estás bien? Sí, sí. Estoy a todo. ¿Y eso? Y por lo que pase con Guadalponky, mi hermano, es asunto de ellos, de nadie más. O sea, tú tranquilo, no tienes por qué ponerte así. ¿Ponerme cómo? Si lo de ellos a mí me vale cacahuate. Por mí, pues, que hagan como quieran. ¿Entonces? No te hagas. ¿Qué tranza con nosotros? ¿Con nosotros qué? Pues sí, ¿qué soy para ti? ¿Una mascota, un carnal, un valedor? ¿Qué somos? Somos amigos. O sea, amigos que se dejaron llevar por las hormonas y la convivencia y así, pero estamos cool. O sea, cero damas. Amigos. Nelson, tú y yo no somos amigos, que te quede claro. Somos socios. Y si nos aguantamos es por el puro business. ¿Está claro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo socios? Claro, porque con los socios no hay broncas, ni te clavas, ni te lacen de tripas corazón y así. ¿Y así? ¿What? O sea, tipo, prefieres ayudar al monolito azteca, futuro ídolo del populacho, que a tu propio hermanuki, que sí es un músico. Free, no puedo creer que le hayas conseguido un concierto y a mí, naduki. Es que, fíjate, a un concierto tuyo no iría en un alma. Y al de Tizoc, pues, va a ir mucha gente. ¿Estás de acuerdo? No, 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 no estoy de acuerdo, porque tú nunca has creído en mí, pero yo soy un artistuki de talla internacional. O sea, tipo, compongo sinfonías, escribo teatro, pinto, hago coreografías de ballet. ¡Eso, eso, eso, Leo! Tú puedes echarnos una mano haciendo una súper coreo, tipo, como media musical, de esas que te encantan. No sé, Free Dookie, o sea, tipo, yo soy otro nivel, ¿no? No estoy como para hacer coreografías al gusto de las masas que, uno, adoran a los guapachosos, dos, las cumbias, tres, el reggae naco, no. Mira, mira, ¿por qué no vienes al toquín, checas el ambiente y así ves si te animas? Y si te late para la próxima tocada, tú haces las coreas. Lo dudo. No, esos ruidos taladran mis oídos y son un atentado contra la música, un crimen al arte. Bueno, es más, a eso no se le puede llamar música, es horrenduquis, Free. Pagan muy bien. Estoy en cinco minutos, listo. ¡Hello! Leo, soy Diego Armando, estoy aquí afuera en casa de los Menchaca. Quería ver si puedo subir para que me des clases. Ve, no, sorry, ¿le? Sí, ¿sabes qué? Ahorita no voy a poder, luego nos ponemos de acuerduqui, ¿va? Bye. Vamos. Tieguito, chulo. Ay, dichosos los zuclayos. Qué bueno que te veo. Oye, ¿no se te toca que agarremos y nos vayamos a la tocada de mi carnalito Tizoc? Ay, no, Perla, muchas gracias. Hoy no ando de humor como para un toquín. Ay, qué lástima. Entonces vas a ser el único que no va a ir, porque hasta creo que nuestros primos de Gabacho van a ir. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, mira, pensándolo bien, no es mal plan, digo. Me entreno mucho y me divierto poco, así que, mira, voy a arreglarme y regreso con la camioneta de mi jefe para que nos vayamos todos ahí. Cuenca, y hasta ligamos a Bentón. No te tardes, ¿eh? No, no voy, vengo de volada, ¿eh? ¡Qué huesos! Vayanse yendo, nosotros nos vamos en taxi o así. No, a ver, stop. El populacho se va a mover en camionetuki y nosotros que somos de la high-end taxi, o sea, de plano vivir en la nopalera es como vivir en un mundo al revés, free. Oh, my God. Eres mi tesoro. Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Yo tengo todo. Es suficiente con los ricos besos que tú me das. Eres mi tesoro. Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Yo tengo todo. Es suficiente con los ricos besos que tú me das.